Hola, mi nombre es Lucie Lang de Puerto Rico y esto es para el ciclo de Ana María Mayor leyendo poesía en casa, muy agradecida. El poema titula así Amigas y las conté como cuento mis días con asombro y maravilla. Tengo amigas poetas de versos eróticos, lengua y vagina son miel en sus bocas, amigas niñas con gafas redondas. Tengo amigas psicólogas de niños violados, amigas filósofas con mentes musicales. Tengo amigas despiertas, solo viven en el presente sin maletas viejas ni lamentos. Tengo amigas embarazadas de niñas, solo piensan en rosa, amigas matemáticas, todo lo explican en números y conceptos. Tengo amigas cazadoras de bestias, de leones, cebras y un elefante viejo. Tengo amigas lesbianas felices, amantes de olas furiosas, sembradoras de jengibres rojos. Tengo amigas abogadas, amigas peregrinas a Santiago de Compostela, amigas vivas. Tengo amigas tatuadas con mariposas azules en sus senos, amigas libres, amigas exiliadas por amor. Tengo amigas de cien años, amigas monjas, de mentes privilegiadas, conocedoras de grandes misterios. El caos y el orden es lo mismo. Amigas yoguis, meditadoras del silencio, sin montañas ni cavernas. Tengo amigas de cuentos oscuros, de cuchillas, sangre y muerte. Amigas chamanes, sanadoras de cuerpos y alma. Ojos de luz a los dormidos. Tengo amigas drogadictas, me han enseñado a sobrevivir en el bosque húmedo y frío. Amigas policías con hijas esquizofrénicas. Aman la vida como el primer día y nos reniegan su suerte. Tengo amigas españolas, amigas venezolanas y amigas en India. Amigas mexicanas, amigas perdidas. No sé si han muerto. Tengo amigas en Haití con alas de libélulas y nariz roja de un payaso. Tengo amigas huérfanas de padre y madre. Aman sus hijos con locura. Tengo amigas farmacéuticas, doctoras del pastilleo. No hay dolor imposible. Amigas peluqueras con extensiones violetas y tijeras llenas de dientes. Sacerdotisas de la absolución. Amigas viudas. No lloran. Tienen su corazón lleno de margaritas. Amigas ricas en dinero y en dulzura de abrazos. Tengo amigas actrices del drama. Solo actúan su papel de víctima. Llevan por dentro la kundalini. Ellas son mis amigas. El privilegio es mío.